La Municipalidad de Antigua, Guatemala, por medio del Acta Número 074-2022, acordó establecer la disposición obligatoria de utilizar la mascarilla en todo el espacio público como método para la contención y prevención ante el incremento de contagios de COVID-19 en la localidad. Según el artículo 1 del acuerdo, es obligación para todo vecino, ciudadano, visitante nacional o extranjero, así como a la población en general del municipio, permanente o transitoria, el uso universal y adecuado de la mascarilla en todo espacio o lugar público. Esta medida incluye establecimientos estatales o públicos, espacios o lugares privados abiertos al público y en cualquier clase de transporte colectivo. La Comuna Antigüeña indicó que esta medida no es aplicable en niños menores de dos años, o a personas que por su condición médica cuenten con la contraindicación certificada por un profesional de la salud. Dentro del acuerdo, se estableció que para las personas que no atiendan tal disposición, se impondrán sanciones de conformidad al Código de Salud. Este acuerdo cobró vigencia en la ciudad colonial desde este mismo viernes. Con esta implementación, la Antigua Guatemala se convierte en el primer municipio en adoptar la disposición de la mascarilla obligatoria, luego del anuncio realizado en conferencia de prensa por autoridades de salud pública.